Me siento muy honrado en estar ocupando este puesto muy comprometido para seguir sirviendo a los potosinos. Estamos en una etapa de revisión de los efectivos, estamos concluyendo el diseño de cómo se va a transformar la corporación para garantizar la seguridad pública a esta sociedad que tanto lo demanda. El señor gobernador tiene muy en claro la prioridad que tiene la seguridad pública y en base a estos ejes rectores que nos ha establecido estamos nosotros diseñando y terminando de diseñar esta parte para que muy pronto ustedes empiecen a sentir ese cambio que tanto reclama la sociedad. Estamos para servirles, conscientes del compromiso que he adquirido para con el pueblo de San Luis Potosí. Muchas gracias.